Música Hola buenas, como va, como andan? Quería en esta ocasión complementar un poquito con el primer video, por ahí si lo pudieron ver, la idea es un poco explicar como es todo el trayecto de la vida de un bonsai, de entender algunos conceptos, porque me ha pasado que hay gente que viene apurada por tener un bonsai un poco tiempo, por querer aplicar todas las técnicas que ven o que conocen o que escucharon o que les comentaron, las quieren aplicar todas en una misma temporada y no es tan así, en realidad no es así, el bonsai es un arte muy muy activo, que una de las cosas principales que tiene, si bien no tiene secretos, porque no hay secretos, son muchas técnicas que la mayoría las deben conocer o capaz que no, que se aplican en un momento determinado de la vida de la planta, hay cosas que son algo confusas, en que por ejemplo se cree que las técnicas se aplican en una época determinada del año y no es exactamente así, o sea, hay una técnica para cada época del año, eso no se discute, pero si por ejemplo, que se aplican todas en un año y que vamos a tener resultados así mágicos y no existe eso la verdad, entonces, está bueno que se entienda por ejemplo, que un árbol como este, si, este es un ombú, tiene tronco hueco, no se si aprecia, si, a ver si se ve por ahí, ahí más o menos me ve, si, es un árbol muy viejo, muy antiguo, tampoco es tan antiguo, pero es un árbol que debe rondar los 35 años, es un bonsai que yo empecé con un material de vivero, estaba tirado por ahí en el fondo de un vivero y lo rescate, estaba en una maceta que era más chiquita que el tronco y bueno, con los años se fue formando y llegó hasta esta etapa, pero es un árbol muy viejo, a lo que voy, no podemos tener mágicamente un bonsai terminado, insisto, entre comillas terminado, como dije en el otro video, porque el bonsai es una obra que no termina nunca, pero por ejemplo, a lo que voy, si nosotros queremos tener un bonsai de calidad, habrán visto seguramente videos o fotos, si, en internet está lleno, de árboles de cientos de años, de árboles muy muy antiguos, árboles a los que la mayoría creen, o yo me incluyo creía antes, nunca iba a poder tener, pero no es así, si nosotros hacemos las cosas bien, como corresponde, dándole tiempo a la planta a que crezca, que se desarrolle, podemos tener árboles de muy buena calidad, si, el tema es que hay que aprender, primero que nada, antes de hacer un bonsai, aprender a proyectar, o sea, proyectar a futuro, hacer un bonsai es más o menos como hacer una casa a pulmón, como para que se entienda, el tema es así, nosotros si queremos, siempre y cuando, lógicamente, esto es algo muy en general, es algo simbólico lo que estoy diciendo, lo de hacer una casa a pulmón, porque por ahí no todos tienen la posibilidad de tenerla, hay gente que alquiló toda la vida o no, pero bueno, a lo que voy es, como un ejemplo, de tener la posibilidad, si yo tuviese, por ejemplo, en mis manos, la posibilidad de hacer una casa de lujo, una casa de mucha categoría, lo puedo hacer, si, de tener la posibilidad, no, pero que pasa, una casa terminada me va a llevar mucho más tiempo, mucho más tiempo, que una casa de calidad media, si, o una casa de calidad muy baja, entonces, si nosotros queremos llegar en algún momento a tener un bonsai de muy, muy buena calidad, lo que vamos a tener que saber es proyectar a ese futuro con ese fin, nosotros sabemos que necesitamos, que queremos llegar a un objetivo que es una casa de categoría, una casa de dos pisos, con todo terminado, con, no sé, con lo que se les ocurra, con la última tecnología de una casa, es posible, si, estamos hablando en sentido figurado, un ejemplo, hay gente que, yo por ejemplo no podría hoy tener una casa de categoría, pero si, si me lo propongo y hago las cosas bien, puedo llegar a tener un bonsai de categoría en mucho menos tiempo del que se puede llegar a pensar, o sea, en el proceso de un bonsai podemos empezar de una semilla, de un plantín, de un arbolito recolectado, de un árbol bastante grande, ya de edad recolectado, a lo que le llamamos llamadori, si, un árbol de muchos años, que se recolecta y se trabaja como bonsai, que prácticamente los tiempos van a variar en lo que es la formación del tronco y la estructura básica, el resto de lo que es ramificación fina se hace muy rápido, habrán visto seguramente en videos, en demostraciones, en demos, donde se agarra un árbol todo lleno de hojas, por lo general son yunipros, que hacen unas grandes demostraciones muy lindas, muy buenas, y tras unos cuantos alambrados, podas, se van acomodando las ramas en diferentes niveles de acuerdo al estilo y quedan una cosa espectacular, es una maravilla, claro, pero que pasa, ese árbol al que trabajaron y quedó una maravilla, se lo estuvo en cultivo, preparándolo para ese momento durante varios años, el desarrollo del tronco de un árbol no estaría fácil con respecto a esperar, si no tenés paciencia, lamentablemente no podés hacer un bonsai rápido, porque no existe, no se puede hacer un bonsai rápido, hay métodos que pueden acortar los tiempos, como por ejemplo, decía recién un llamadori, o por ejemplo, recurrir a un acodo aéreo, o terrestre, pero hay formas de acortar los tiempos que no nos va a acortar el tiempo final del árbol, va a acortar los tiempos de, por ejemplo, un desarrollo del árbol o una estructura básica, pero por ejemplo, si partimos de un acodo aéreo vamos a ganar 4 o 5 años de cultivo para obtener un tronco mucho más grueso, pero vamos a tener que ya enfocarnos en desarrollar un buen nebari, que el árbol no desarrolló nebari ni raíces durante 5 años, durante solo unos meses, vamos a tener que enfocarnos en la ramificación fina, son otras cosas. En síntesis, partamos de donde partamos, nosotros vamos a necesitar mínimo, un mínimo de 7 años, 5 años, depende del cultivo que le demos, en obtener un material como para recién empezar a trabajar como bonsai. Durante todo ese proceso anterior va a ser pre-bonsai, no es un bonsai. Va a ser bonsai y va a llegar a la maceta de bonsai solamente cuando esté en una etapa que ya esté listo para ser exhibido. Mientras tanto, tenemos que enfocarnos en plantar en tachos grandes, en fuentones, en cajones, si disponemos de un espacio físico, plantar en suelo, pero la idea es que sepan que va a ser un bonsai de calidad al que todos podemos llegar, hago hincapié en esto porque es posible, lleva tiempo, lleva tiempo. Entonces, la idea es no desesperarse, que se tome con calma, si les gusta lo van a disfrutar desde el momento que nace la planta, del momento que tiró la raíz y la codo, cada hoja que nace siempre es muy lindo de ver. Y todo el proceso se disfruta. Yo amo todos los días mirarlos a la mañana o a la tarde cuando vuelvo al trabajo y ver si hubo un cambio en ellos, si tiene un brote nuevo. Ahora estamos en pleno invierno en la Argentina, Buenos Aires, estamos en pleno invierno. Entonces, hay cambios, están empezando a tener pequeños brotes, pero bueno, cuando están en época de crecimiento siempre es lindo ver algo nuevo que tiene la planta. Entonces, a no desesperarse, tengan paciencia y sepan que todo esfuerzo tiene su recompensa. Así que bueno, nos vemos la próxima. No se olviden de suscribirse al canal, denle al like si les gustó y nos vemos. Hasta luego.